¡Suscríbete al canal! Los distintos tipos de clientes y categorías de precios para crear regalos diferentes. Así nació Alza la Mano, Tinalovers, Locobox, Al Agua Pato, Tres Son Multitud, Te Quiero, Para la Suegri, Una Amiga es Una Luz y muchos más. Para captar la atención y estar presente como una de las mejores opciones, segmentamos la comunicación según el catálogo y así aumentar el flujo a nuestras tiendas e e-commerce. Además, para completar la campaña apoyándonos en nuestro ADN de marca, The Body Shop, junto con International Alert, apoyarían el proyecto de Play for Peace, un programa que le entrega a los niños sirios refugiados un lugar seguro para que ellos puedan jugar y vuelvan a ser niños. Para captar la atención, enviamos un e-mail con nuestro nuevo catálogo. Los resultados fueron sorprendentes. Así por segundo año consecutivo, The Body Shop y una hashtag Navidad con sentido, fueron todo un éxito.